El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blu Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blu Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 7 de marzo del año 2022. Comenzamos hablando de los magistrados de la Corte Constitucional que tomaron la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 porque acaban de ser amenazados por el bloque de Águilas Negras. Los magistrados Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Alberto Rojas, además del conjuez Julio Andrés Osa, recibieron una amenaza vía correo por el bloque de las Águilas Negras en la que tildaron de infanticidio esta decisión de despenalizar el aborto hasta el sexto mes de gestación. En la amenaza dicen que los magistrados pasaron de ser el cartel de la toga al cartel de la compraventa de órganos de niños, descuartizándolos para vender sus órganos, los cuales ya están formados a los seis meses de gestación. Estas amenazas ya están siendo investigadas por las autoridades. Hablemos ahora de las elecciones que se realizarán este próximo fin de semana porque la misión de observación electoral alertó de las manipulaciones que vienen haciendo los partidos tradicionales de los aspirantes a las 16 curules de víctimas. En Tumaco y en el Pacífico nariñense denuncian que hay vallas de la representante conservadora Liliana Benavides, apoyando a una ficha del destituido exalcalde de Tumaco, Neftali Correa, quien fue jefe en esa alcaldía del candidato Gerson Montaña. Al respecto habla la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios. Con diferentes actores territoriales, con el objetivo de poder apalancar el uso de recursos, esto debido a que la financiación prometida y estipulada en el acto legislativo, es decir, en la reforma constitucional, no les ha llegado y no les había llegado absolutamente nada una semana antes de elecciones. Precisamente varios candidatos a las curules de paz acampan frente a la registraduría, pero en la ciudad de Santa Marta, exigiendo que se aplacen las elecciones porque dicen que no hay garantías para ellos. Nosotros estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral que se nos aplace las elecciones. A la fecha estamos hoy a 7 de marzo y no se han dado los recursos. Aquí hay una serie de inconvenientes, una serie de irregularidades por parte del gobierno. En otras noticias, el excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, había sido citado por la JEP el próximo martes para entregar su testimonio sobre falsos positivos en Casanare, lo anterior, ya que en esa zona del país tuvo presencia el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia desde el año 2005 hasta el año 2008, una estructura de la cual él hizo parte. En su aporte temprano de verdad, el excomandante del Clan del Golfo había asegurado que entregaría información sobre presuntos nexos entre las AUC con comparecientes dentro de este organismo, como lo son William Torres Escalante, Leonardo Barrero Gordillo y Orlando Rivas Tobar, los dos primeros comandantes de la Brigada 16 y el último, subdirector del DAS de la seccional Casanare. Sin embargo, Blue Radio conoció que la diligencia que se iba a llevar a cabo en la Dijín a las 9 de la mañana fue reprogramada por razones de salud de Usuga, quien se va a realizar unos exámenes médicos. Es por esta razón que se fijó una nueva versión para el próximo 10 de marzo. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación decretó la caducidad de la queja disciplinaria en contra de Jennifer Arias por su título de maestría otorgado por la Universidad Externado de Colombia porque ya transcurrieron cinco años contados a partir de que Jennifer Arias entregó su tesis. La presidenta de la Cámara de Representantes aún es investigada por la Corte Suprema de Justicia luego de que la Universidad Externado asegurara que la congresista cometió plagio en su tesis de maestría de gobierno y políticas públicas. Hablamos ahora de noticias judiciales porque el Juzgado Segundo Penal Municipal, con función de control de garantías en Montería, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al sacerdote Carlos Carvajal Galvis, imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Los hechos fueron denunciados por el padre de la víctima, quien se encontró a su hija sangrando y decidió llevarla a un hospital el pasado 20 de febrero, donde fue tratada por un fuerte dolor y desgarro en sus partes íntimas, según explicó la Fiscalía. Habla al respecto Cindy Tatiana Vargas, la directora de la seccional de Córdoba de la Fiscalía. Tras la entrevista forense, la menor contó que ese mismo día, en horas de la tarde, presuntamente el sacerdote, señalado, la había tomado por la fuerza en la casa cural y allí la habría accedido carnalmente. Hablamos ahora de COVID-19 porque hay una buena noticia en Colombia. Desde hace 22 meses no se registraban menos de mil contagios por coronavirus. Según el Ministerio de Salud, se reportaron 952 casos nuevos cuando se procesaron 24.063 pruebas. De acuerdo a las cifras del COVID-19, en este momento se tiene una positividad del 4%, es decir, de 100 pruebas que se realizan en el país, solamente cuatro dieron positivo a comparación de aquel 25 de mayo cuando la positividad se encontraba en un 10%. Asimismo, notificaron desde el Ministerio que la cifra de muertos en Colombia llegó a 139.120 tras el fallecimiento de 29 personas más en las últimas 24 horas. Hablemos ahora de temas internacionales porque Rusia advirtió de las consecuencias catastróficas en caso de un embargo occidental sobre el petróleo ruso que Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando como posible medida de represalia por la intervención militar rusa en Ucrania. El viceprimer ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo que el aumento del precio del barril podría ser imprevisible y alcanzar más de 300 dólares por barril o inclusive más alto el precio. Desde la Casa Blanca, precisamente confirmaron que sí están negociando con el equipo del régimen de Nicolás Maduro para que el petróleo venezolano supla al ruso en caso de que se apliquen nuevas sanciones al gobierno de Vladimir Putin en ese sentido. Al respecto, habla la portavoz de la Casa Blanca, James Saki. Justamente, el embajador de Polonia en Colombia, Pavel Wozni, se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y criticó fuertemente el papel de las Naciones Unidas para solucionar esta crisis. Obviamente es un importante gesto político, pero no tiene dientes, no puede hacer nada a este dictador sangriento que es Vladimir Putin, que está invadiendo un país independiente. Y bueno, las Naciones Unidas no tienen dientes para frenarlo. Y en deporte de la selección Colombia femenina sigue con paso firme en su participación en el sudamericano sub-17. Este lunes sumó su tercera victoria en el grupo A ante su similar de Ecuador, ganándole 4-0. Habla el técnico Carlos Paniagua. Haciendo un análisis de estos tres partidos, el cuerpo técnico nos sentimos felices, satisfechos con la respuesta de las jugadoras en estos tres primeros partidos. Ahora venimos jugando día de por medio. Hay que recuperar el equipo bien en la parte física, que es un torneo que es difícil, que hay muy poca recuperación entre juego y juego. Colombia jugará su último partido del grupo A contra Uruguay el próximo miércoles 9 de marzo desde las 4 y 30 de la tarde. La tricolor lidera su zona con 9 puntos y 14 goles a favor y solamente uno en contra. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.